Mire, hace unos instantes comentaba con mi compañero Ignacio Hernández del por qué, por qué guardan un minuto de silencio por los muertos solamente de la capital del Estado. El Congreso representa, hasta donde yo tengo entendido, por los 48 legisladores que hay en ese lugar, todo el Estado de Guerrero. No guardaron un minuto de silencio cuando los muertos de San Miguel Totolapan, no guardaron un minuto de silencio cuando los muertos de Coyuca de Catalán, no guardaron un minuto de silencio cuando los muertos de Petatlán, no guardaron un minuto de silencio por los muertos de Acapulco, no guardaron un minuto de silencio por los muertos de Taxco, no guardaron un minuto de silencio por los muertos de Iguala. Estos diputados parece que nada más para ellos existe la capital del Estado.